... Apenas unos días, eso es lo que tardan en levantar una vivienda en esta fábrica de casas de Burgos. De donde además salen totalmente equipadas, con electrodomésticos, muebles y hasta cortinas incluidas. Son el futuro de la construcción y se presentan con las ventajas de ser más baratas y más eficientes en el consumo de energía. ¿Son más baratas que las casas de ladrillo? Seguro, porque nosotros fabricamos todo lo que ves, los muebles, puertas... ...nosotros hacemos el 98% de nuestras construcciones. El electricista está aquí, el soldador, el campanero. No dependemos de que se marchen, de que vengan. Aquí somos capaces, por ejemplo, de que desde la oficina técnica nuestra nos bajen un lunes por la mañana a los planos... ...y el viernes estar saliendo ya por la puerta a la casa. O sea, cuando el cliente viene aquí a elegir su casa, acaba decidiendo también el color del cojín. Sí, tiene el configurador y ahí elige todos los productos que necesita. Nuestro objetivo es que el cliente ahorre lo máximo posible en la factura del consumo de la electricidad y de la calefacción. Desde hace unos años la cría de caracol se considera un mercado emergente, teniendo en cuenta que la oferta de producto es pequeña y la demanda alta. Estos ejemplares se crían en plena Sierra de Gredos y se cocinan en la empresa palentina Micopal, que elabora conservas con los mejores productos de Castilla y León. Debido a la alimentación que administramos al caracol, lo que creamos es una concha muy dura, porque a la hora de degustar una ración o un guiso, pues es muy molesto encontrarse un trocito de concha. Cada materia prima lleva diferentes puntos de cocción, diferente humedad, diferentes tiempos, por gramaje, por cantidad de agua... O sea, que cocináis cada ingrediente por separado. Por separado, sí, para coger el punto óptimo que da producto. La primera es una fase de limpieza, una fase de escaldado, una fase de enfriamiento... ¿Escaldado es con vapor, calor? Escaldado, sí. Lo que hacemos es aportar calor 100 grados centígrados durante aproximadamente un minuto. Los envases que depositamos en los contenedores amarillos terminan en plantas de reciclaje como esta, de la localidad segoviana de Riaza, donde se clasifican por color, se muelen, se lavan, se funden y se convierten en una nueva materia prima. Botellas de detergente y bolsas son los plásticos de consumo más habitual. El material en forma de bala se entra al pozo, del pozo se eleva por esa cinta y va a un selector óptico de material, que es donde se hace una clasificación y selección automática del material. ¿En función de qué? En función del tipo de material y en función del color. Y del molino se va al lavadero, que es la siguiente de las etapas del proceso de reciclaje. Depende de la calidad del material de origen, pero podemos estar trabajando perfectamente en 1500 kilos hora. Siempre nuestro producto terminado es en forma de granza, es una especie de bolita o lentejita. Tenemos principalmente tres tipos de colores. Mi sogro empezó a reciclar ya en el año 65. Pero fíjate, ¿y en aquellos años quién reciclaba? Pues muy poca gente. Comienza Hecho en Castilla y León. Pensar en una casa prefabricada era hace años como imaginar una tortilla precocinada. Y ahora, como los alimentos ya preparados, es una realidad que no tiene límites ni de tamaño, ni de materiales, ni de ubicación. Esta empresa burgalesa las hace desde hace casi 20 años y ahora nos demuestra que sí, que también se puede exportar un hogar. Hola, buenos días. ¿Qué tal Ramón? Bien. ¿Cuánto tiempo tardáis en hacer una casa como esta? Pues la verdad es que, bueno, en fabricar una vivienda como esta en torno a cuatro días. En una semana puede estar entregada la vivienda. ¿Cómo empezasteis a hacer este tipo de casas, Ramón? La verdad es que nosotros veníamos del mundo de la caravana. Y la idea que teníamos era, pues bueno, intentar dentro de ese desconocimiento tan grande que había de las viviendas modulares y prefabricadas, pues abrir un mercado nuevo, dar lo que ya en Estados Unidos e Inglaterra era una cosa normal. Costaría, ¿no? Sí, sí, costaría. Y aparte que la gente, el conocimiento que tenía era como el cuento de los tres cerditos. Me lo lleva al aire, va a ser fría, va a ser caliente. Se me cae la casa, ¿no? Sí, exactamente. Ahí ha habido mucha lucha por hacer, la verdad. ¿Cómo ha cambiado también el sector a lo largo de estos años? Mucho. Tampoco creo que las casas hace dos décadas fuesen así las que hacíais. Poco a poco se ha ido ganando mucho en clasificación energética, con espacios más grandes, habitabilidad, sobre todo en las viviendas. Ramón, ¿tú crees que este tipo de viviendas, bueno, pues llegará a sustituir a las construcciones tradicionales? Sí, estoy completamente seguro. En Inglaterra, en Estados Unidos, prácticamente con la totalidad a un 80-90% se construye todo así. ¿Qué ventajas me ofrece una casa prefabricada con respecto a una construcción de siempre? Me ofrecen varias ventajas. La primera ventaja es, por ejemplo, la clasificación energética. Vas a ahorrar muchísima energía porque con poquito que calientes la casa se sostenta muy bien y no se escapa el calor. ¿Son más baratas que las casas de ladrillo? Seguro, porque nosotros fabricamos todo lo que ves, los muebles, puertas, nosotros hacemos el 98% de nuestras construcciones. ¿Y tienen alguna limitación en cuanto al tamaño, en cuanto a los materiales? Ninguno. 500, 600, 800 metros cuadrados no tenemos ninguna limitación. Acabamos de ver, Ramón, cómo cargan una casa. ¿Se transportan siempre ya totalmente montadas? Sí, siempre la casa sale totalmente montada aquí y el cliente, antes de que salga de aquí, echa su último vistazo para que todo esté ok y correcto. ¿Incluso cuando las exportáis también o cómo las enviáis, por ejemplo, a África, que habéis enviado algunas, no? La verdad es que tanto las casas que hemos hecho muy grandes como el hotel, lo que se lleva es con un premontaje hecho ya desde aquí de fábrica y después el montaje definitivo se hace en situ. Para países como África, Latinoamérica, lo que se hace es transportar en contenedores, cosa que en Europa se transporta todo terrestre mediante camión y todo montado. ¿Cuánto pesa una de estas viviendas? Pues la que hemos estado cargando ahora pesa unas 20 toneladas. ¿Cómo es el perfil del cliente de este tipo de viviendas? Nosotros desde 22.000 euros ya tenemos una vivienda para todos los bolsillos. Bueno, María, te presento a Álvaro, es el responsable de fabricación. Te dejo con él y él te va a explicar todo el proceso. Muchísimas gracias, Ramón. Álvaro, ¿con qué materiales hacemos una casa prefabricada? Bueno, pues nos hacemos, como podéis ver, con acero, con hormigón, con madera, con aislamientos, como una casa a la que estamos acostumbrados. ¿Tradicional, no? Sí, tradicional, pero como lo hacemos todo en una atmósfera controlada, pues somos capaces de ser más rápidos y tener todo bajo un estricto control de calidad. En este caso, bueno, empezamos por la estructura, claro. Empezamos por la base, por el chasis. Lo estamos haciendo con unas cerchas metálicas, todo en acero galvanizado. O sea, toda la estructura de la casa es de acero, ¿no? Toda la estructura de la casa es de acero. Es el eje de toda la casa, como en cualquier casa tradicional, y en este ya tenemos en cuenta todas las instalaciones de saneamiento, fontanería, electricidad. Una exquisitez para muchos y algo que jamás probarían otros a pesar de tratarse de un alimento tradicional, saludable y con muy pocas calorías. Hoy preparamos caracoles, según la receta palentina, en una empresa especializada en setas que se dedica a cocinar y enfrascar los mejores productos de Castilla y León. Hola, Javier, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿De dónde vienen estos caracoles? Pues mira, venimos de Transumancia desde el Valle del Tietar. ¿Cuántos traes? Como el vacuno de carne hacen Transumancia, digo, pues los caracoles tienen envidia. Los caracoles también, pero sobre ruedas, porque si no tardarían un poquito. Si no tardarían mucho. Pues mira, hoy vamos a hacer una conserva de unos 300 kilos de caracoles. ¿Cómo es una granja de caracoles o qué particularidades tiene la producción de este animal? El cultivo de caracoles en granja, pues tiene una particularidad que es la calidad, sobre todo en diferenciación con el caracol silvestre, pues como puedes ver, la concha es mucho madura, la carne es muy blanquita, el caracol se escoge uno a uno para quedar lo homogéneo que es el producto. No es cuestión de tamaño, sino cuestión de dureza de la concha, porque a la hora de degustar una ración o un guiso, pues es muy molesto encontrarse un trocito de concha. Y bueno, con estos caracoles, debido a la alimentación que administramos al caracol, lo que creamos es una concha muy dura. ¿Y cuánto tiempo tardan en crecer, en coger un tamaño adecuado para su consumo? El proceso dura seis meses, lo que pasa es que llevan en cámara, bueno, purgándose y limpiándose un tiempo. ¿Ya vienen en cierto modo un poquito limpios? No, no, claro, el caracol una vez que se recolecta, le tenemos en ayunas durante siete a quince días y con una fuente de aire corriente, lo que le hace al caracol provocarle una invernación. Él piensa que es invierno, piensa que son temperaturas desfavorables, entonces se protege para ello. Como puedes ver, forma un epifragma, forma una membrana para quemerme lo menos posible durante este periodo invernal. ¿Dónde se consume el caracol? Digamos que se consume por toda España, pero digamos que está más arraigado, sobre todo en la zona de Cataluña, pero en la zona del Levante, más en Andalucía. ¿Y por aquí en nuestra tierra, en Castilla y León? Pues en Castilla y León, sobre todo en Valladolid, Tierra de Campos, Palencia, pues se consume mucho caracol desde hace mucho tiempo. En mi zona de Valle del Tietar, la verdad es que es muy nuevo el consumo. ¿Y a ti por qué te dio por montar una granja de caracoles entonces? Pues mira, un día, bueno, yo soy ingeniero agrícola y un día en la universidad, pues llegó a mis manos una revista de helicicultura y digo, bueno, ¿qué es esto de la helicicultura? Me empecé a interesar sobre ello, hice el proyecto fin de carrera sobre esto y bueno, pues empecé. Te apasionó el mundo de los caracoles. Exactamente, empecé con una caja de cartol, luego una caja más grande. ¿Cómo ustedes reproducen exactamente? Pues mira, el caracol, como ya sabemos en la escuela, siempre han dicho que es hermafrodita, ¿vale? Pero hace falta que haya una... ¿Eso quiere decir exactamente? Pues que sea hermafrodita es que puede ser tanto macho como hembra, pero siempre es necesario que haya una cópula entre dos para que haya una progenie, para que haya una descendencia. ¿Ponen huevos? Exactamente, ponen aproximadamente unos de 50 a 60 huevos, más o menos. ¿Cada cuánto tiempo? Pues esto va a ir dependiendo de las temperaturas, pero piensa que puede poner unas dos o tres puestas por temporada. José Antonio, hoy vamos a elaborar caracoles. Eso es. Acabamos de recibirlos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer con ellos? Lo primero que tenemos que hacer es despertar el caracol, para luego escaldarles y someterles a un proceso de fin grado de temperatura en la lavadora esta. Entonces lo que hacemos es sacarlos de las cajas y extendernos en la mesa, para que el agua les vaya despertando. La malla, lo tenemos en la mesa. Aquí siempre se ha consumido mucho caracol, ¿no? Sí, se hacían en casa y ya lo que hacemos es ofrecérselos ya al cliente para que le gusten directamente. Claro, bueno, antes incluso, y habrá gente todavía que lo haga, bueno, pues salían a buscar caracoles, pero también me comentaba el chico que los traía que cada vez silvestres quedan menos. Sí, de hecho, también comentan que el caracol silvestre no se puede comercializar, que ya tiene que ser de granja. Claro, por seguridad, ¿no? Eso es. Además, este caracol viene mucho más limpio, está purgado. Entonces aquí lo que hacemos ahora inicialmente es una limpieza superficial, porque luego en las lavadoras es donde van a tener una limpieza mucho más estricta. Hoy visitamos una planta de reciclado de plástico y, por tanto, lo que de aquí sale es materia prima que sirve para otros procesos productivos, en la mayoría de los casos para fabricar o tuberías o bolsas de basura. Aquí se trata gran parte del material que depositamos en los contenedores amarillos y sale en forma de pequeñas bolitas que alcanzan cada año las 20.000 toneladas. El 40% se vende en el extranjero. Hola, José, buenos días. Hola, María, buenos días. ¿Qué tipo de material es el que aquí recibís? Bueno, recibimos dos tipos principalmente. Recibimos polietileno de alta densidad en forma de botella, que son como las que vemos aquí, son botellas de suavizante, detergente de uso cotidiano. Y el otro tipo de plástico que reciclamos es el polietileno de baja densidad o polietileno de film, el que se utiliza principalmente para la bolsa o bolsa de camiseta o bolsa de supermercado. ¿De dónde llega? Nuestro principal proveedor es Ecoembes. O sea, ¿de los contenedores amarillos? Sí, sí. El 80-90% de lo que reciclamos aquí es de contenedor amarillo de recogida selectiva. ¿Notáis o habéis notado en los últimos años que se recicla más este tipo de productos? Sí, sí, por supuesto, muchísimo más. ¿Y qué cantidad recibís aquí? Pues aquí estamos homologados para unas 15.000 toneladas a año de polietileno de alta densidad y otras 15.000 de polietileno de film o de baja densidad. ¿Son los dos tipos de plásticos más habituales? ¿Recibís aquí algún otro tipo de producto que tengáis que desechar? A ver, el polietileno es un material que es un plástico de gran consumo, pero nosotros también aquí recibimos otro tipo de plásticos, como por ejemplo el polipropileno, que son el tema de cajas de fruta o algo así. ¿Este no se puede reciclar? Sí, sí, también lo reciclamos aquí. Lo que pasa es que su cantidad es mucho menor. Enséñame, José, cómo se recicla. Venga, vamos a verlo. ¿Y cómo es el proceso de reciclado? ¿Cómo empieza? Bueno, pues tanto el proceso de reciclaje de botella como de film tiene varias etapas que son comunes. La primera de ellas es la selección y clasificación de material. El material en forma de bala se entra al foso, del foso se eleva por esa cinta y va a un selector óptico de material, que es donde se hace una clasificación y selección automática del material. ¿En función de qué? En función del tipo de material y función del color. En este caso estamos seleccionando el material natural. ¿Blanco? Es una especie de blanco. Del resto de colores. Y también la máquina lo que hace es quitarnos posibles impropios que puede tener. ¿Y cómo la máquina va separando cada color, por ejemplo, José? Pues la máquina es una selectora de material por infrarrojo. Lo que tiene es unos lectores infrarrojos y unas válvulas neumáticas. Va haciendo lecturas y la válvula va soplando el material a la posición donde corresponda. Si es a natural, va al cajón de natural. Si es de color, va al otro. Y si es un impropio, lo manda a otro sitio. ¿Hay más envases de color natural que vosotros llamáis que de otros colores? Es minoritario. La mayor parte de los envases tienen algún color, como negro, amarillo, verde. Depende también de la procedencia del material. Porque también llega aquí material de otros países, incluso me comentabas. Sí, de Portugal también tenemos las publicaciones de material. ¿Y las botellas de detergente son de otro color en Portugal? Son más o menos igual. Esto correspondería al plástico a la clasificación de colores, ¿no? Claro. Una vez que el infrarrojo ha hecho la selección, pasa el material directamente a la cinta a estos molinos de aquí. El personal que tenemos ahí está ocupándose de separar los rebotes que hayan podido venir de la selectora automática. Y del molino se va al lavadero, que es la siguiente de las etapas del proceso de reciclaje. ¿A qué velocidad más o menos se trabaja aquí o qué cantidad recicláis al día? Depende de la calidad del material de origen, pero podremos estar trabajando perfectamente en 1.500 kilos hora. Álvaro, en este caso la estructura de acero del suelo se ha reforzado con hormigón, pero no siempre se hace, no es estrictamente necesario. No, no es estrictamente necesario. Nosotros tenemos varios sistemas de suelos. Unos más técnicos y más rápidos y otros de hormigón porque hay mucha gente que demanda la sensación de hormigón por la sensación de dureza. Es simplemente eso, una sensación. Es una sensación. No la convierte en una vivienda más o menos segura, ¿no? No, es una vivienda un poco más lenta de hacer, pero es una vivienda igual de segura que las de suelo técnico que nosotros hacemos. Este tipo de viviendas antes se pensaban como segundas casas o viviendas de vacaciones, pero cada vez más se compran para vivir día a día. Porque también con la crisis la gente se ha dado cuenta que necesita una casa y que la quiere ya y que la ves y dices, esto es lo que yo quiero y me la llevas a mi sitio. Las secciones de las paredes han aumentado, se les ha dado muchísimo más aislamiento, en las cubiertas exactamente igual. Hemos pasado de hacer unas tejas de chapa sencillas a ir a unas tejas cerámicas. Bueno, un poco lo que el cliente demanda. Aquí trabajamos normalmente bajo pedido y cada cliente elige su casa y cómo la quiere. ¿Y las paredes, Álvaro, con qué las cubrimos? Bueno, pues nosotros vamos con el concepto de tabiquería seca para ser muy rápidos. Un aglomerado hidrófugo especial para hacer el cerramiento interior y luego a todo el cerramiento exterior son distintos aislamientos, acabando con un panel sandwich, previo al revestimiento exterior. Claro, este tipo de viviendas son ahora posibles, bueno, pues por la aparición de este tipo de materiales muy técnicos, muy fáciles de utilizar, muy rápidos, que antes no existían, claro. Y nosotros siempre disponemos de ellos en stock, con lo cual no dependemos de tiempo de muertos de espera y directamente de aquí a aquí tardamos un segundo en ponerlos. Hablabas de rapidez y es que, bueno, estamos viendo profesionales de distintas especialidades y es que el hecho de que no dependáis de nadie también os da mucha agilidad a la hora de fabricar, ¿no? Eso es, el punto fuerte de esta empresa o uno de ellos es que nosotros tenemos todos los profesionales que intervienen en una construcción al uso, les tenemos dentro de la fábrica trabajando. Con lo cual el electricista está aquí, el soldador, el fontanero, no dependemos de que se marchen, de que vengan. Esta no se va a transportar así, tal cual la vemos, ¿verdad? No, estas serán seis portes. ¿La podemos colocar sobre cualquier superficie? Sobre cualquier superficie que sea rígida, es decir, que habrá que hacer una solerita de hormigón muy sencilla y se puede llevar a cualquier sitio donde permita la normativa urbanística, claro. Sobre este panel sandwich, panel aislante que me has comentado ya, podemos colocar, como estamos viendo, cualquier material. Cualquier revestimiento al uso de una pintura, distintos tipos de piedras, maderas, lo que el cliente quiera. Álvaro, hacéis cada casa personalizada, pero en realidad tenéis tan automatizado el proceso que parece que hacéis casas como churros, realmente. Bueno, aquí salen casas como churros, aquí somos capaces, por ejemplo, de que desde la oficina técnica nuestra nos bajen un lunes por la mañana a los planos y el viernes estar saliendo ya por la puerta a la casa. ¿Por cuántas manos, por así decirlo, pasa una casa? ¿Cuántos profesionales intervienen? Bueno, aquí trabajamos en torno a las 20 personas y cada uno está trabajando, pero ya está preparando el trabajo a su compañero. ¿El fontanero por aquí, el que está haciendo? Un revestimiento de yeso, de que no se vean las juntas que nosotros tenemos, queda pintado y no se ve por dónde estaba partida la casa. Y por aquí estarán rematando otro tipo de acabados, ¿no? Pues aquí estará el electricista, está el carpintero montando unos armarios, estarán rematando también un baño. ¿Suelen venir los clientes para ver cómo va la obra? Que esto, bueno, pues en las construcciones tradicionales se suele hacer. Siempre vienen a verlo, siempre. Y el cliente es el que da al final el ok definitivo a la casa. Aquí podemos ver, bueno, pues están montando los armarios empotrados, cabeceros, las casas salen completamente amobladas, con lo cual los cabeceros... Hoy hemos dicho que tocan caracoles, pero aquí se elaboran muchos más productos, ¿verdad? Sí, correcto. Lo que hacemos es hacer conservas con productos de naturaleza, que son hongos y setas. Y luego, además de los productos nuestros, trabajamos para otra gente, hacemos otros productos para gente que quiere hacer conservas. De hecho, por ejemplo, aquí tenemos una morcilla, morcilla de Fuente Andrino, tenemos un pate de sardinas, tenemos también nabos para un productor de Palencia, los caracoles que vamos a hacer hoy, que son los caracoles de Gredos, una confitura de vino, de uva, que hacemos también para un productor de Torquemada, y luego aquí vemos nuestras referencias. ¿Erais aficionados a las setas o el porqué de todo esto? Porque pensábamos que en esta zona no había nada relacionado con la micología y, al ser una buena productora, pensábamos que había un pequeño filo para introducir y hacer una empresa como la nuestra. Mira, por ejemplo, uno de nuestros productos de estrella es un agridulce. Para elaborar este producto utilizamos varios vinagres, vinagre de Modena y de manzana. Se reducen, luego lleva incorporada la seta, azúcares, llevo orejones y piñón castellano. O sea que, bueno, habéis dado también una vuelta de tuerca a la conserva tradicional. Claro, claro, claro. Este es un producto muy innovador. Una seta tradicionalmente se ha comido con ajito, revuelto, en tortilla. Entonces, lo que hemos hecho es eso, innovar. Jamón, chorizo, ¿qué más? Cuéntame alguna particularidad que tienen que tener estos productos, además de ser de lo bueno a lo mejor, me imagino. Sí, de cada zona creo que creemos que es lo mejor. En este caso es un aceite de oliva de la zona de Gredos, un jamón de guijuelo, sal, ajo zamorano, pimentón de candelera, que es el único con marca registrada que se elabora en Castilla y León. También, chorizo de la zona y cebolla de esta zona de Palenzuela. Buena cebolla en Palenzuela, ¿no? Buena cebolla orcal. ¿En qué momento empezasteis a elaborar caracoles? De todos los productos que elaboráis aquí, no habrá muchas empresas que los hagan y los cocinen y los embasten, ¿no? Yo el banco en Castilla y León solamente somos nosotros. Sobre todo estos son productos que se elaboran más bien en la zona de Cataluña. ¿Cómo los cocináis? También tiene su particularidad, ¿verdad? Sí, cada materia prima lleva diferentes puntos de cocción, diferente humedad, diferentes tiempos, por gramaje, por cantidad de agua, por cantidad de sal incluso. O sea que cocináis cada ingrediente por separado. Por separado, sí, para coger el punto óptimo de cada producto. ¿Qué os pasaba con el producto si lo elaborabais con todos los ingredientes juntos? No quedaba igual de homogéneo. Algunas veces podías encontrar cierta cantidad de un producto más que de otro. Para la cantidad de caracoles que hoy nos han traído, que ya no me acuerdo los kilos que me ha dicho Javi que traía, más de 300 kilos. Hoy es una elaboración pequeña, ¿eh? Es una elaboración pequeña hoy porque estamos ya a final de temporada. Y hay pocos, ¿no? Entonces es un poco los que no han hecho carrera de caracoles, los que se han quedado en la granja. ¿Qué cantidades vais a utilizar de cada ingrediente? Total de materia prima son casi 200 kilos, entre las verduras, el chorizo, el jamón, el aceite. También es verdad que es un producto sano, la cantidad de grasa que tiene el aceite es muy, muy poca. Y el caracol tiene muy pocas calorías, ¿no? Tiene muy pocas calorías, eso es. Una vez que el caracol ya le hemos abierto de la concha, lo que hacemos es meterle en la máquina, escaldadora. ¿Este proceso cuánto dura? ¿Y en qué consiste exactamente? Esta es una máquina transportadora en la que tiene cuatro fases. La primera es una fase de limpieza, una fase de escaldado, una fase de enfriamiento. ¿Escaldado es con vapor, calor? Escaldado, sí. Lo que hacemos es aportar calor 100 grados centígrados durante aproximadamente un minuto. Luego se enfrían en la misma máquina y luego hay una zona de secado y ya recepcionamos. Hemos visto, José, cómo se lavaba el material. Sí, venimos del lavadero donde hemos visto que el material pasa con unas cintas y se vuelca a unas balsas de lavado. Primero pasa todo el material a un primer baño y luego pasa a un segundo baño, que es donde recuerdas que el agua estaba ya más clarina. Más limpia, sí. Y ahí el material ha pasado luego a una serie de centrífugas porque lo que tenemos que hacer es secar para el posterior proceso de extrusión, que ahora os explicaré. O sea, que el material nos queda así. Queda lavado en esta forma. ¿Qué es el material de limpio? Aquí ya está clasificado, en este caso es plástico azul. En este caso, como estamos produciendo un material negro, todos los colores tienen cabida en él. Si estuviésemos trabajando un color verde, pues tendríamos que quitar los colores oscuros, como el azul o el negro. Pero si que, por ejemplo, podríamos meter el amarillo. Sí, sí, el amarillo sí. Para el verde sí. ¿Cómo es este proceso de extrusión? Bueno, pues el material, como digo, neumáticamente tiene a estos silos. Estos silos se sitúan en la zona de alimentación de la extrusora. La extrusora es esta línea completa. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Pues aquí tenemos una camisa de acero calefactada y dentro hay un husillo. El material se obliga a pasar por dentro de este husillo y se transporta y se funde en él. O sea, ¿el material, el plástico, llega a estar completamente líquido aquí? Completamente líquido y una vez que está líquido lo que hacemos es desgasificarlo. Puede tener algo de humedad todavía, del proceso de lavado, que a esta temperatura es un gas. Entonces, lo que hacemos es quitar ese gas. ¿Y cómo es el proceso de desgasificación? Es una bomba de vacío que están incorporadas allí detrás, que lo que hacen es, mediante unas aperturas que tiene la camisa de la extrusora, absorber los gases. De hecho, quizás así los podemos escuchar. ¿Y él qué está haciendo aquí, José? Bueno, pues está cambiando el filtro. Decimos que cuando el material está fundido dentro de la extrusora, se hace pasar por estos filtros. Aquí se quedan en estos filtros todas las impurezas, como restos de aluminio, alguna tela, alguna madera. Entonces, se va quedando acumulada aquí, para que el material que salga del proceso salga perfectamente limpio. ¿Cómo seguimos, José? Pues una vez filtrado el material, se hace pasar por el cabezal hasta la boquilla. En la boquilla hay unos taladros, que es por donde va saliendo, y una cuchilla que lo va cortando. Se pone en contacto con el agua para refrigerar y para que no se pegue. Luego se pasa a una centrífuga, donde se elimina el agua. ¿Esto ya es producto final, entonces? Sí. Una vez homogenizado el material, se manda al laboratorio, se analiza, y si el producto cumple con las especificaciones, el producto directamente se manda al cliente. José, ¿esta etiqueta qué recoge? Bueno, pues esta es la identificación del material, desde la materia prima de entrada hasta los ensayos de laboratorio. O sea, que podemos saber de dónde ha venido la botella de detergente con la que se ha elaborado esta granja. A lo mejor de dónde ha venido exactamente no, pero de las plantas separadoras posiblemente que sí se pueda. Aunque aquí no lo hagáis, ¿sí que se pueden reciclar todos los tipos de plástico? Casi todos los plásticos se pueden reciclar. No todos con el mismo proceso de reciclaje, pero casi todos sí que se pueden reciclar. O sea, que es fácil pensar, dado la cantidad de plástico que se recicla, que ya hemos dicho que cada vez es más, que muchos de los productos que compramos habitualmente están hechos ya con plástico reciclado. Sí cabe. Lo que ocurre es que hay muchos materiales, por ejemplo, para el sector o para los plásticos que están en contacto con alimentos, que no se puede usar plásticos reciclados para su envasado. Hola, Jorge. Muy buenos días. Buenos días. Como de aquí salen las casas absolutamente terminadas, pues hay que ponerles ventanas, puertas, de todo. Todo. La casa tiene que terminar entera, completa. Vamos, que me puedo ir ya directamente con la maleta y el táper. Por la mañana llega la casa a tu parcela y por la noche te quedas a dormir. Estupendo. ¿Qué estáis haciendo aquí entonces? Ventanas, ¿no? Sí, nos encontramos en el taller de PVC. Aquí vamos a hacer la ventana. Partimos de perfiles. ¿Qué es importante en una ventana para que nos aísle bien? Que esto también es un tema que preocupa mucho al cliente, ¿verdad? Sobre todo que tengamos un buen corte, que sean las medidas correctas para que todo nos encaje perfectamente. Y de este taller de carpintería, pues pueden salir todos los muebles de la casa. Todos los muebles, todos los que hacemos aquí nosotros. Alimentamos a la máquina de tableros. Metemos todos los datos que necesitamos de todos los cortes de tableros que necesitamos. La máquina nos va a optimizar el tablero al 100%. Para que no desperdiciemos nada. ¿Todos los muebles se hacen con tablero aglomerado? Sí, todos con tablero aglomerado en la mina. Yo no quiero imaginar el tiempo que tarda aquí un cliente en tomar todas las decisiones que competen a su casa el día que viene, ¿eh? Porque es que hay que elegirlo todo el mismo día o vienen varios días. Hay de todo, pero tenemos un buen configurador y en el ordenador puede ya ver cómo va a quedar su casa terminada. Claro, lo van viendo. Sí, sí, sí. Puede diseñar su casa desde el ordenador y desde casa, desde su misma casa. ¿Por internet? Por internet. Y aquí se monta, ¿no? Aquí es el montaje de muebles. Una vez que tenemos los muebles, los dejamos en aquella sección con su número de bastidor para que ya el montador pueda coger y meterlos a la casa. Normalmente, ¿qué tamaño de casa soleis hacer? ¿Una habitación, dos habitaciones? Se está haciendo ya cada vez más primera vivienda, mucha primera vivienda. Estos talleres funcionan en paralelo al montaje de la vivienda. Ya tenemos fabricados los muebles antes de empezar el montaje de la vivienda. Ya cuando estaría montando, estaríamos fabricando los muebles de la siguiente vivienda. Jorge, que tenéis hasta un taller de costura. Sí, tenemos el taller textil donde tenemos todas las telas y hacemos los cojines, hacemos los sofás, hacemos las cortinas para que la casa quede completamente acabada. O sea, cuando el cliente viene aquí a elegir su casa, acaba decidiendo también el color del cojín. Sí, tiene el configurador y ahí elige todos los productos que necesita. Blas, ¿a qué velocidad fabricáis que esta mañana solo estaba el suelo de esta casa? Pues sí, la verdad es que sí. Nos comprometemos incluso por contrato a un plazo de entrega inferior a dos meses. Uno de los aspectos muy importantes de este tipo de casas es el ahorro energético. Me lo comentaba Ramón antes y es que realmente están pensadas para que no nos hagan gastar mucho. Nuestro objetivo es que el cliente ahorre lo máximo posible en la factura del consumo de la electricidad y de la calefacción. ¿Y eso cómo se consigue? La innovación de nuestro producto es la doble cámara que tenemos, tanto en el forjado sanitario en el suelo, que nos separa totalmente de la solera y del terreno, y la cámara que introducimos es encubierta. Es una cámara ventilada, funciona a modo de sombrero. En verano nos protege del sol y en invierno nos protege con una cámara del contacto directo con el exterior. O evita que se vaya más fácilmente el calor, ¿no? Por otro lado, también aumentamos muchísimo el ahorro porque estamos introduciendo nuevas tecnologías de calefacción y de agua caliente. Estamos probando con aerotermia extraer calor del propio aire y con eso calentamos el suelo radiante o el agua caliente. Con todas estas técnicas, ¿en cuánto se puede fijar el ahorro? Estimamos que mínimo se puede llegar a ahorrar entre un 30 y un 40% de la factura del consumo energético. Como todo producto industrial, una casa prefabricada también tiene su garantía. Sí, efectivamente. ¿De cuánto en este caso? La garantía que tenemos nosotros es de 10 años. Tenemos un control de calidad exhaustivo en la ejecución del producto. Claro, lo hacéis todos vosotros y todo aquí. No es lo mismo trabajar en una nave, dentro de una nave, que trabajar en la calle con la inclemencia meteorológica que proceda para que tengas un dato. En la construcción se trabaja en metros o incluso en centímetros. Nosotros trabajamos en milímetros. Tenemos casas para toda la vida entonces, Blas. Sí, sin duda. Están mucho más preparadas para responder a la inclemencia meteorológica que una construcción tradicional. Una vez en el bote, donde cocinamos realmente es en el autoclave. Ahí se hace la cocción. Ya con el resto de ingredientes que también nos ha comentado Víctor, que se cocinan por separado, luego digamos que la mezcla de sabores se produce... ...en el interior del autoclave. Sí, ahí es donde realmente cocina. Está sometido durante unos 40 minutos a una temperatura de 110 grados. Víctor, ya tenemos todo cocinado. Así es. Los caracoles escaldados. Ya se podría incluso comer alguno, ¿no? Eso lo puedes comer, sí. Ahora vamos embotándole aceite de cebolla, una cucharada, luego otra cucharada de chorizo. Justo, somos artesanos. Calculamos ya hasta llenar. ¿Qué le falta a ese bote, Víctor? A ese bote solamente le falta líquido de gobierno, que sea agua y sal. Lo que hacemos es echarlo bien caliente, lo metemos en el autoclave. En el autoclave, de alguna manera, la receta termina de cocinarse, ¿no? Eso es. Hace que no dure varios años. ¿Cómo tengo que prepararlo yo en mi casa? ¿Simplemente cocinar, calentarlo? Lo que haríamos sería, o en microondas o en la sartén, calentarlo. Yo siempre recomiendo para que la salsilla esté algo más ligada, para que suelte su babosilla, porque no echamos nada de gluten a este tipo de productos, para que ligues a fuego lento. ¿En la sartén? En la sartén, un par de minutos, un par de vueltas, porque cocina mejor y más rápido que en microondas. En microondas nos cocina muy rápido y luego también se va la temperatura, el calor muy rápido también. ¿Vuestros productos llegan también a la hostelería? Sí, el formato... Porque al final estas recetas más tradicionales, que ya cada vez se cocinan menos en casa, están prácticamente ya casi reservadas a las cartas de los restaurantes. Sí, es la quinta gama que se llama ahora mismo. Aquí tenemos dos raciones largas. Fuera de época, incluso restaurantes de pequeña cocina o apenas personal, sí consumen este tipo de formato, porque llegan y calentarlo. Y sobre todo, la idea es que te ahorras muchísimo tiempo de limpieza, como puedes ver, el tiempo de limpieza es bastante largo y molesto, así que es quitar mucho trabajo. Es ahora lo que está de moda, la quinta gama. José, ¿y aquí qué es lo que estáis haciendo? ¡Qué calor, por Dios! Bueno, pues esto es uno de los equipos de laboratorio que tenemos y una de las pruebas que realizamos a los materiales. En este caso, lo que estamos haciendo es una calcinación de los distintos tipos de politerión que fabricamos, con el objetivo de mirar los inorgánicos que tienen. Sabes que hay muchos plásticos que les añaden una cantidad de inorgánicos, unos carbonatos cálcicos, para abaratar o para conseguir otras propiedades. Aquí determinamos qué cantidad exactamente es la que lleva de inorgánicos. ¿Para qué sirven los plásticos que salen de aquí? Nuestros clientes principales se dedican a la transformación de tuberías. Tuberías, tanto para conducción de agua para riego, como para el sector de las telecomunicaciones. El tema de alta densidad, sobre todo para nuestro grado de natural, pues el 90% se dedica a la fabricación de botellas, de material soplado. Y venga de botellas, como hemos visto, o de bolsas fundamentalmente, el producto siempre sale así en forma de grano, ¿verdad? Sí, siempre nuestro producto terminado es en forma de granza. Es una especie de bolita o lentejita. Tenemos principalmente tres tipos de colores. El natural, el negro, el gris y el verdoso. Bueno, cuatro tipos de colores. ¿Cuántas veces se puede reciclar el plástico? Se pierden cualidades físicas a partir de las 30 veces, 40 veces. Volvemos a recordar que nunca está de más que reciclar es importante, José. Sí, María. Además, te voy a comentar una cosa. Hace dos años estudiaron, para nuestro caso concreto, las emisiones de CO2 que se generaban tras la producción de una tonelada de material de polietileno de alta densidad reciclado. Y se compararon con las emisiones que una petroquímica genera a la hora de fabricar una tonelada de material virgen. La misma cantidad. La misma cantidad. Entonces, se llegó a la conclusión de que el beneficio medioambiental del proceso de reciclaje que aquí llevamos a cabo en Plástico Riaza es el equivalente a una plantación de 3,3 millones de árboles al año. Juan Antonio, esto del reciclaje parece muy moderno, pero ya tu suegro se dedicaba a este negocio, ¿no? Sí, nosotros en el reciclaje somos pioneros. Mi suegro empezó a reciclar ya en el año 65. Pero fíjate, ¿y en aquellos años quién reciclaba? Pues muy poca gente. ¿Qué recogía él? Pues recogía material de petroquímica y de los fabricantes de bolsas, fabricantes de botellas, todos los desperdicios que sacaban, los reciclaban ellos. Porque claro, en los hogares en aquella época todavía no se reciclaba plástico, no se separaba la basura. No, 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 no se separaba, todo iba a la basura. Y él ya utilizaba, bueno, la tecnología que hoy hemos visto, desde luego que no, pero más o menos el procedimiento sería igual, ¿no? Cuando tenía un molino, lavaban a mano, ahora ya ha cambiado todo eso, ya tenemos unas infraestructuras ahora bastante fuertes. Pocas plantas hay, desde luego en Castilla y León, como este de reciclado de plástico, ¿no? La más grande de todo Castilla y León es esta. Luego en España somos de los más grandes también. ¿Cuándo empezó a reciclar todo el mundo de una forma más o menos masiva? ¿Cuándo ocurrió? En el 1980 al 2000. ¿Se prevé que el reciclado de plástico, bueno, siga aumentando o digamos que ya hemos llegado al techo de las posibilidades? No, no, se está reciclando muchísimo. Queremos llegar al noventa y tantos por ciento, casi al cien por cien. Va a faltar unos añitos de esfuerzo para poder reciclar todo lo que queremos reciclar. Cada vez hay más contenedores también, que ponerlo fácil también es importante. Es muy importante, sí. ¿Qué cantidad de granza, que es como se llama el material en grano, sale de aquí? Pues fabricamos unas 30.000 toneladas de material. Exportamos casi el 40 por ciento, lo exportamos a Portugal, a Europa, al norte de África y aquí en España el 60 por ciento aproximadamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!